Escucha esta hermosa promesa que nos habla de cuánto Dios nos ama. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una de las señales de los últimos días es la falta de amor. Jesús nos dice que el amor de muchos se enfriará. Por supuesto, el amor al cual se refiere este pasaje significa principalmente amor espiritual, el amor a Dios y el amor que debería existir entre los hijos terrenales de Dios. Pero yo creo que se aplica también al amor natural, especialmente al amor que debería existir entre los padres y los hijos. Porque Pablo nos dice en 2 Timoteo 3.3 que en los últimos días, y el término está empleado en sentido general pues incluye a las mujeres también, carecerán de afecto natural. Generalmente creemos que el amor de una madre es el vínculo más poderoso que puede existir entre dos seres humanos. Ha habido madres que dieron su vida por sus hijos. No obstante lo cual, la palabra de Dios declara que ellas se pueden olvidar. Y ese olvido se está convirtiendo en algo muy común en nuestra sociedad a medida que los hombres y las mujeres se convierten en amadores de los deleites más que de Dios. Hace pocos días encontré a un joven que era un ejemplo extremo de rechazamiento por parte de sus padres. La madre y el padrastro de este joven eran alcohólicos y drogadictos. Probablemente por el exceso del consumo de drogas, Jaime nació deformado. También tenía parálisis cerebral y era visco. Era inteligente y tenía buena memoria. Sus primeros recuerdos eran de que no lo querían. No solo su padrastro sino incluso su madre. Y siendo tierno todavía, Jaime tuvo que aprender a cuidar de sí mismo de la mejor manera que pudo. A los ocho años sus padres fueron a la cárcel por un intento de asalto y se separó de ellos y llegó a ser un pupilo del Estado. Cuando cumplió 16 años, había pasado por ocho hogares distintos y a los 19 se lo consideró incorregible. Al llegar a ese punto, Jaime estaba listo para suicidarse. Pero de alguna manera, mientras recorría el camino de la vida, oyó que Jesús nos ama. Y desde las profundidades del desánimo, siguió escuchando una vocecita que le repetía una y otra vez, Jesús te ama, Jesús te ama. No, no a mí, replicaba Jaime, nadie me ama. Pero la voz persistía, sí, Jesús te ama. Por fin, Jaime replicó, Jesús, si me amas, te doy todo lo que soy y tengo. Y una calma descendió sobre Jaime que nunca había sentido antes. Y empezó a ver las cosas de un ángulo diferente y su vida comenzó a cambiar para bien, para mejor. La ciencia médica ha restaurado el cuerpo de Jaime, pero Jesús hizo para su alma lo que los médicos no pudieron hacer. Por eso dice el versículo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, esta es una promesa para ti, para mí hoy. Y vivir amparados bajo ella es siempre una mejor manera de vivir. Salvador Obrador A